Y a todas las mujeres que están aquí presentes Le vamos a dedicar una vaina que dice que Prima pa 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 eh Que me beses, yo quiero que me beses No dejes que me mueras Ven a bailar conmigo Ven y hacemos lo que quieras Yo quiero que me beses No dejes que me mueras Ven a bailar contigo Ven y hacemos lo que quiera Con la mano arriba Y yo quiero es bailar contigo Que esta noche se quede para la historia Ya quiero que amanezca Tenerte entre mis brazos La noche esta perfecta Para besarte Por culpa de tu boca Yo estoy enamorado Estas en la botella Que yo me tengo un traje Que me beses No dejes que me mueras Ven y hacemos lo que quieras Yo quiero que me beses No dejes que me mueras Ven a bailar contigo Ella te voló Vací Nosotros somos los primeros Cabras Donde está Candelari arriba Y quiero ganar todo el mundo Arriba, arriba Ey, 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 ey Yo quiero que me bese, que ya te amanece, el licor es lo que te enloquece y mi gana por ti se crece Mamá, ya te quiero en mi cama, obédéceme, oh baby, quítate todo que voy Apuesto que te robo un beso, yo voy a beber por ti, por ti, por ti, por ti me soy Yo ya quiero que amanezca, tenerte entre mis brazos, la noche está perfecta para besar Por culpa de tu boca, yo estoy enamorado, estás a la botella, que yo me tengo trago No dejes que me muera, venga a bailar conmigo, meñetemos lo que quieras Yo quiero que me bese, no dejes que me muera, venga a bailar conmigo, meñetemos lo que quieras Se forman el peluque, tú sabes que nosotros trabamos en otro, brincando, brincando Baila, brinquetira, pase tú, que tú, que tú, que tú, que tú me tenés ya mañana Baila, brinquetira, pase tú, que tú, que tú, que tú, que tú me tenés ya mañana Mamá, ya te quiero en mi cama, obédéceme Baila, brinquetira, pase tú, que tú, que tú, que tú me tenés ya mañana Baila, brinquetira, pase tú, que 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 tú lo que quieras, yo quiero que me beses, no dejes que me muera, ven a bailar conmigo, ven y en vemos lo que quieras, viste que me besaste mamasota, y hoy yo voy por ti, el que quiera es que siga la rumba con la mano arriba, Candelaria ahora cántamelo duro de lado a lado, y que me beses, no dejes que me muera, ven a bailar conmigo, ven y hacemos lo que quieras, muchas gracias.